Como una burla, consideran los vallenatos la disminución de las tarifas de energía. Cuando aquí se sabe que la inflación llegó casi al 50%, eso es totalmente irrisorio e insatisfactorio y para todos los usuarios de la costa caribe y de Valledupar en especial, se considera una burla después de tantas expectativas. Nosotros le estamos diciendo a la ministra y al presidente Petro que solo habrá justicia tarifaria si se deroga el sistema tarifario especial de la costa atlántica creado por el presidente Duque con el artículo 318 de su Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 que fue el que hizo que se le diera toda la confianza inversionista con todas las gabelas a los señores que se le entregó todo el sistema energético nacional para que en la costa atlántica hiciera los grandes negociados. Porque, ¿de qué otra manera se explica de que le hayan dado una rentabilidad tan alta como la que se le está dando del 12.09% cuando en el mundo es 0.9%? ¿De cómo se explica de que anticipadamente sus inversiones vayan a la tarifa antes de que las hagan? Es decir, todo el plan inversiones futuras la están cobrando anticipadamente vía tarifa. La tasa de impuestos que pagan en la DIAN es del 17.5% y a nosotros nos la meten como si pagaran el 33% y todo eso va a la tarifa. Es decir, aquí hay una serie de medidas que tomaron en ese entonces como la de cuantificar al lado de las pérdidas técnicas, las pérdidas sociales cuando a nosotros no nos corresponde eso y eso fue aumentado abruptamente a un 600%. Luego entonces, cada una de estas medidas tienen que ser bajadas por el presidente que es el que tiene en la CREC a la ministra de Minas como la presidente de la CREC al ministro de Hacienda y al director de Planeación Nacional que son los que pueden decidir directamente en el cambio de ese régimen tarifario especial que además de eso nos quitó el subsidio que teníamos por estar en clima caliente y de Ñapa tenemos hoy una situación difícil por todas las inundaciones que tenemos, la gente no tiene trabajo, la miseria realmente está pasando al punto de que el 82.9% de los hogares, jefes cabeza de hogar con sus parejas dijeron que no podían comprar lo que antes compraban, comida, ropa, zapatos y no lo pueden comprar en este momento y pretender que siga pagando altas tarifas, eso es totalmente inhumano. Por tal razón, un grupo de personas convocan a una marcha de antorcha para protestar contra Afinia. Estamos convocando a una gran marcha de antorchas el próximo 21 de octubre a las 5 de la tarde en la Glorieta de la Ceiba, vamos a partir de ahí, vamos a pasar por Afinia y de aquí nos vamos a la gobernación y enseguida entraremos a la plaza Alfonso López a decirle a este gobierno que cumpla su promesa electoral que en el cierre de su campaña dijo que iba a bajar las tarifas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.